Hola hola mis chicas y mis chicos bellos So, para el video de ahora voy a estar estrenando unos productos Y también tengo un giveaway, tengo un sorteo al final del video Y no quiero hablar mucho Y ya lo dejamos así, quédense hasta el final del video Para que ustedes puedan tener las reglas del sorteo También voy a dejar las reglas abajo en la cajita de descripción Y pues si les gusta mi look Y quieren ustedes también recrear este look Sigan viendo mi canal, sigan viendo mi video Y con eso dicho, hay que empezar Alright guys, so for this video I will be trying out some new products That I decided to invest money on Y esta compañía nunca la he usado El maquillaje nunca lo he usado Y la verdad pues todo Instagram Ay, ya se despertó mis ojitos Todo Instagram pues ha estado va de hablar de esa compañía Que sus productos son muy buenos Y pues Los compré Y estoy hablando de la compañía de Beauty Creations So this is Beauty Creations Y tengo estas dos paletas Esta es la Expresso Yourself Y Y esta me parece que es La Latte Esta es la paleta Latte Y se ve Quiero que la vean bien Y se ve así So están muy bonitos los colores And then La otra paleta es Expresso Y son los colores Así So como pueden ver están muy bonitos Pero eso no es todo Agarré las paletas Que tanto están pasando en todo Instagram Que son las de Esmeralda De Beauty Creations Y vienen dos Hi Am I Love Good morning mi vida And Esta es Esta No tiene nombre Nada más dice Esmeralda Pero esta es la primera So tienen los colores Bien bonitos Están nuevos Nuevas Nuevos Nuevos Se había quitado el paquetito Nada más los abrí para verlos Y esta es La otra So están muy hermosas And then Let's see La verdad no sé Cual quiero usar Posiblemente uso Un poco Un color De cada palette Y también agarré un set De brochas So So Let's see So agarré un set de brochas A ver que tal están Oh But I mean No se sienten feas They feel good So también voy a usar esas Y pues Bueno Quédense Quédense Hasta el final De este video Para que Ustedes También tengan La oportunidad De ganarse Estas dos paletas Más Estas dos paletas Más El set De todas Estas brochas Ok Yo voy a tener Un sorteo Y quiero que Lo mismo que yo Me compré Alguno de ustedes También Pues Se lo ganen Y lo tengan Y puedan jugar Con maquillaje Al igual que yo Entonces Vamos a empezar Este video Y como siempre Ustedes saben Mi moisturizer De SivaMed So nice Como pueden ver Traigo aquí Unos Unos paisas Unos paisitas Unos pompitas Andaba en mis días Y pues Como la naturaleza Como la naturaleza Ya sabía Vamos Unos paisas 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 ¡Suscríbete al canal! Muchos de ustedes usan para sus cejas un lápiz, déjenme les explico, entonces, muchos de ustedes usan por lo regular un lápiz como este que es tanto como para el labio como para las cejas, según dice el labial, el lápiz. Entonces, lo malo con estos es de que como es para los labios, más que nada, el color tiende a traer rojizo. So, maybe tal vez aquí no se va a captar, pero miren la diferencia del color chocolate para el labio a café oscuro específicamente para la ceja. Entonces, si ustedes pueden ver la gran diferencia, yo les recomiendo que siempre se compren un lápiz que sea y que digan que es específicamente para sus cejas. Ok, un consejito de mi parte, si ustedes usan cualquier producto para su ceja que es de gel y se seca o se endurece, les voy a enseñar lo que yo hago. Yo tengo este aceitito por aquí. Este es de Farsali y yo le pongo media gotita, literalmente. So, literally media gotita. Casi nada. Casi, casi nada. Y eso lo que va a hacer es que les va a humedecer el producto. So, moje rapidito mi brocha y empiezo a mixtearlo. Y de esta forma, ustedes van a tener su producto otra vez, como si hubiese sido nuevo. So, chicas, yo les quiero hacer una pregunta. Si ustedes, que todos ustedes que me ven, por favor, lo pueden darme una respuesta en la cajita de abajo de los comentarios. ¿A ustedes les gustan que mis videos sean largos o quieren que los recorte mucho más? O sea, ustedes, que de qué tan largos ustedes quieran los videos. Para así yo saber qué tanto quitar y qué dejar. Si me explico. Entonces. Si ustedes me pudieran dejar la respuesta en la cajita de abajo, la verdad se los agradecería muchísimo, muchísimo. Para así yo saber qué tipo de, de qué, you know, qué tipo de video a ustedes les interesa. Y si ponen en la cajita que quieren saber un poco más o quieren verme un poco más con mi esposo por el momento, él no se va a dejar ver. No se quiere dejar ver. Pero ya después quiero hacer una, un Q&A. Lo voy a hacer. Es catmarsh eye, dice que tiene pena. Vamos a limpiarnos. Vamos a limpiarnos nuestras cejas. Yo voy a usar el Tarte Shade Tape. Bueno, vamos a limpiarnos nuestras cejas gracias por hacer un buen estar. Que se cambia el entorno, cuando empezamos tú. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 late, de la paleta late, me está llamando la atención el color dulce de leche que viene siendo este y lo vamos a usar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. So now I'm going to take the latte palette and I want to use pink oil. I'm going to use a little packer brush and just pack that shade. I'm going to use a little packer brush and I want to use a little packer brush and I want to use a little packer brush. I want to use a little packer brush and I want to use a little packer brush. I want to use a little packer brush and I want to use a little packer brush. I want to use a little packer brush and I want to use a little packer brush and I want to use a little packer brush. I want to use a little packer brush and I want to use a little packer brush and I want to use a little packer brush. I want to use a little packer brush. I want to use a little packer brush and I want to use a little packer brush. I want to use a little packer brush. It's flat. Voy a usar el Urban Decay Heavy Metal Glitter Liner y este es en el color Spandex y voy a trastear todo donde puse azul. Voy a usar el color de la voz y voy a usar el color de la voz y voy a usar el color de la voz. si todavía no terminamos ustedes just be patient ok ya me puse mis pestañas and nos vamos a mover a la cara y voy a estar estrenando el lancome pears la base pro y este es un primer y se ve así pero primero me quiero poner siento mi cara un poco reseca y voy a usar también el hangover x de tu face y me voy a poner oh es como gel oh esta gruesa oh this feels good oh this feels really good eso se siente como like como que es con base de agua se siente grueso se siente grueso pero a la vez se siente aguado empieza el grueso y se siente aguado so it feels good doesn't feel like horrible y vamos a usar una de las brochas de beauty creations esta no sé cuál es pero es la más grande que viene en oval y vamos a usar lo que This is a nice brush It's very soft It feels good It's really nice I don't know if you guys are able to tell Kidding is in the crib by the way Oh my gosh you guys This foundation is Everything Okay Voy a poner el concealer Y Voy a estrenar concealer Y voy a usar el Cover FX Power Play Concealer So es un corrector De la marca Cover FX Y este es en el color mediano 1 This is weird You guys El Tofa de estos Está bien raro It's like a weird shape Voy a poner FX Plus Yes Can we let the cat out? Yes Peekaboo Oh wow Peekaboo Can we let the cat out? Yes mama I said yes This is a nice concealer This is un Un corrector Muy 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 bonito Siento yo que esta Como Like Más bueno que el de KKW But I don't know I have to see How it wears out Don't 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 Demy Cuisito Pij A Cuisito Yes You guys this is a nice Concealer Honestly Lo que fue el primer Y el concealer Están funcionando muy bien Con este foundation Voy a agarrar Mi KKW baking powder En el color Y voy a usar Y brocha Esta grisla Y chiquit Se nos quede Y se muer La brocha Y se muer Y se muer y 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 me gustó muchísimo me gustaron muchísimo estas paletas perdón me gustaron mucho los colores que usé de las cuatro paletas y también me gustó mucho el aplicado de base de esta brocha me fascinó la verdad que me fascinó todo lo que agarré de esa compañía y pues no les quiero alargar más el asunto si si ustedes se quieren ganar están nuevas nada más que no voy a ir hasta mi garage a agarrar la cajotazo si ustedes se quieren ganar estas cuatro paletas y y estas cuatro paletas y las diez piezas de brochas lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal necesito que vayan a mi página de instagram que es albacarías 81 que me estén siguiendo en mi página y que me comenten en la foto que voy a voy a poner una foto de esto quiero que me comenten ahí que ustedes ya ya me están siguiendo en mi canal de youtube ojo yo voy a chequear muy bien porque la verdad no me salieron baratas las cosas y pues yo les quiero regalar a ustedes también algo porque pues la verdad si es muy difícil uno hacerse de sus cosas pero como les estaba diciendo quiero que me sigan en instagram y que me taguen a dos amigas nada más dos amigas y que esas dos amigas también me sigan en instagram si quieren participar pues ya saben es una cadenita entre más comentan más oportunidades de que entren al sorteo so the more you comment the more chances you get of entering this giveaway the more chances of you winning everything so con eso dicho muchas gracias por ver mi canal muchas gracias se los agradezco mucho no se les olvide de suscribirse en la cajita de abajo puchale a la cajita de notificaciones y darle un dedito a este video si les gusto y con eso dicho muchas gracias mis chicas se los agradezco mucho y nos vemos hasta el siguiente video gracias